Desde mi papel de líder, yo estoy siempre tratando de aprender cada día, porque cada experiencia para mí es muy valiosa y los conocimientos son el verdadero valor de un líder, los conocimientos que adquiere el día a día y un líder tiene que tener la voluntad de aprender de cualquier persona. Para mí las claves del éxito en una organización es que haya un equipo de trabajo que tenga la misma visión, el mismo objetivo y que persigamos todos juntos ese objetivo y que podamos cumplir y que podamos tener la satisfacción de decir que llegamos a lograr una meta todos juntos. Tenemos un sistema de trabajo muy estructurado, donde contamos con varias gerencias que atienden las diferentes áreas como administrativa, operativa y comercial y cada gerencia tiene a su cargo los diferentes departamentos, donde también tenemos que trabajar en sinergia para poder cumplir nuestros objetivos. Nuestro deseo es poder seguir creciendo, poder seguir teniendo cada vez más productos para poder acompañar a nuestros clientes y poder brindar cada vez más servicios. Nuestro deseo es poder seguir creciendo,